Perfecto, pues bienvenido a la clase de hoy, o sea, les quería platicar más o menos acerca de la importancia del soporte y resistencia, o sea, para qué funciona realmente el soporte y resistencia, o sea, en qué me puede beneficiar, etcétera, ¿ok? Para qué funciona, más bien cómo utilizarlo al máximo, o sea, sacarle mayor provecho. Tal vez en mi escritorio van a haber pura lo que es líneas horizontales, líneas rojas, azules, en particular tengo una línea negra, o sea, son puras líneas horizontales. Ahora les voy a decir la importancia de esa línea negra, por qué la coloría negra y el resto de la coloría de un diferente color, ¿ok? De igual este para mí, o sea, miren, para mi parecer realmente el mercado, voy a borrar todo, vamos a empezar desde cero, pero para mi parecer, o sea, literalmente el mercado es puro nivel, o sea, el mercado está lleno de niveles, está lleno de niveles de altos y de bajos, eso es todo lo que es el mercado, el mercado sube hasta acá arriba, después baja, después hace aquí un alto, después bajo hasta acá, el mercado es por los niveles, ¿ok? Y el soporte y resistencia básicamente me dicta dónde están esos niveles, cuál es el punto más alto, que vendría siendo el techo, y cuál es el punto más bajo, que vendría siendo el piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero que todo, una gráfica, aquí la tengo en una hora, la voy a colocar en un día, la coloco en un día, y simple, o sea, lo que yo voy a hacer es buscar punto alto, punto bajo, eso es todo lo que voy a hacer, me voy para un día y la cambio a línea, perfecto, aquí tenemos la línea, ahora, ¿qué voy a hacer? Sencillo, vamos a dibujar lo que vendría siendo en este caso, soportes y resistencias, o sea, techos y pisos, ¿ok? Agarramos aquí nuestro, nuestra herramienta, la línea horizontal, y vamos a hacer eso, aquí encuentro mi techo, mi punto más alto, ahora encuentro el piso, te lo voy a hacer acá, ¿cuál es el punto más bajo? Está por acá, ahí tengo mi piso, sé bien que ya tenemos un techo y un piso, eso es todo lo que vamos a estar buscando, aquí tengo un techito acá, ¿ok? Y el piso estaría acá, eso es todo lo que yo voy a estar buscando, hacerlo en esta temporalidad, en un día, ¿vale? Aquí, que hay un soporte, no, aquí hay un techo, ahora busco el piso, el piso sería este, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ustedes a mí lo hago, ya este, rapidez, para que vean cómo se hace, aquí busco aquí el punto más alto, aquí busco punto más mínimo, de igual si van teniendo preguntas, me pueden avisar, me preguntan con mucho gusto, la clave es que todos entiendan, más o menos, qué es lo que estoy haciendo, y es más, le daré un pequeño ejemplo de rapidez, yo voy a colocar esta línea roja, ¿ok? Recuerden, yo estoy buscando únicamente lo que viene siendo los puntos más bajos y los puntos más altos en el precio, en esta línea roja, ¿qué puedo mirar yo acá? A simple vista yo puedo ver que aquí, el precio, además déjame lo pongo como rojito, aquí el precio en este caso fue, un soporte, ¿ok? Fue un piso donde el precio bajó, pum, y rebotó, aquí también fue un piso pequeño, aquí fue un piso también, o sea, lo del pasado también te puede dictar el futuro, y le voy a explicar algo, tengo el ejemplo perfecto, ahora se los muestro, por lo tanto sigamos haciendo nuestro soporte y resistencia, lo cambio a negro, perfecto, perfecto, y esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y esto es realmente sencillo, o sea, apenas le tengan práctica, o sea, créanme que le agarran la onda, todo es con práctica, o sea, la práctica es el maestro, entonces recuerden que hasta el mejor maestro, algún día fue aprendiz, entonces, es cuestión de práctica, vale, aquí tenemos, el último, por acá, el último para ya no hacer muchas líneas, que ya tenemos esto acá, si yo me desacerco un poquito, perfecto, ya tengo todo cubierto en un día, ahora me voy para cuatro horas, que aquí estoy en cuatro horas, y voy a hacer lo mismo en cuatro horas, ¿ok? Mirar, a ver si, si me, si me faltó alguno, etcétera, aquí tengo uno, aquí tengo otro, básicamente buscando altos y bajos, hechos y pisos, eso es lo que estoy buscando, ¿ok? No hay varios, vamos a escoger ya los últimos, y le echamos para adelante, ¿verdad? Perfecto, ya cuando tenemos todo esto en cuatro horas, y en un día, yo me voy a ir para una hora, se está en temporalidad de una hora, significa que cada vela equivale a, una hora de información, pero si se notan, yo voy a cambiar lo que es línea, la voy a colocar a velas japonesas, perfecto, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a terminar de contemplar, mi soporte y resistencia, a simple vista, tengo este soporte, esta resistencia acá, que si dibujo, pum, ahí está mi resistencia, y esta es la resistencia, que yo les quiero mostrar a ustedes, la voy a colorear de, de rojo, para que la puedan identificar, ¿ok? Si nos fijamos, ¿qué es lo que hace el precio? Más bien, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con los soportes y resistencia? Pasa esto, por ejemplo, aquí fue, un piso, aquí fue un piso, aquí fue un techito, aquí fue un techo, otro techo acá, un techo acá, aquí fue un piso, otro piso, techo, 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 eso es lo que hace el mercado, o sea, aquí fue un techo también, o sea, el mercado sube, llega a tal nivel, baja, rebota, llega al otro nivel, eso es todo lo que hace el precio, pero, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es de que, el mercado se mueve únicamente por niveles, o sea, que lo del pasado, también te puede dictar el futuro, ¿eh? La línea roja les quiero demostrar algo muy, muy importante, yo vendí este par, lo vendí, como a las 4 de la tarde, hace como unas, ya varias horitas, vendí el par, ¿pero por qué lo vendí? Yo lo vendí, porque estaba en una resistencia, ¿cuál es? Esta es la resistencia, aquí había una, ¿ok? Aquí hay otra, la resistencia del techo, de aquí tengo un techo, dos techos, y el precio estaba aquí en otro techo, eso me indicaba a mí una, una muy buena posibilidad de venta, yo vendí, pero, ¿vendí con la mayor razón de qué? De que, si yo moví al pasado, moví para un día, esa misma línea roja, o sea, para que vean que no es mentira mía, que, que estos datos son importantes, vean esto, si yo moví para el 2014, ¿qué va a pasar con el precio? O sea, esto es, o sea, realmente una cosa de loco, o sea, algo realmente muy impresionante, yo estoy aquí en el 2014, si me voy para el 2014, ¿qué puedo mirar a simple vista? Lo que miraría a simple vista sería lo siguiente, lo que miraría a simple vista sería lo siguiente, de que, si nos podemos fijar acá, si nos podemos fijar acá, tenemos lógicamente lo que vendría siendo la línea roja, ¿verdad? Que sería mi, mi resistencia, actualmente es mi resistencia, pero, en el 2014, y en septiembre del 2014, sirvió como mi soporte, si nos podemos fijar ahí, o sea, literalmente, el precio, tocó mi línea roja, mi resistencia de hoy en día, y pum, rebotó, o sea, entonces lo que les digo no es mentira, o sea, el precio, realmente se maneja es por niveles, o sea, cuando ustedes realmente vean el mercado como niveles, o sea, cuando ustedes realmente se van a dar cuenta, de que, de que, o sea, esto no es, o sea, nada pasa por nada, o sea, todo pasa es por algo, porque hay un nivel, eso es todo lo que es el mercado, ahora, obviamente, esta es una sola confirmación, los niveles, ya cuando tú le añades lo que es, la licencia, el Fibonacci, etcétera, o sea, realmente es algo muy poderoso, entonces, ¿qué me dice esta línea? Cuando yo vendí, está una resistencia, cuando me doy cuenta, que esa resistencia, realmente, yéndome para el 2014, hace tres años, era un soporte muy fuerte, o sea, es una cosa de locos, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de los soportes resistentes. ¿Qué? ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, había silenciado mi celular, pero bueno, no hay cuidado. Este, lo que les decía era, básicamente, que esa es la importancia de los niveles, de que lo del pasado te puede dictar el futuro, entonces, en este caso, yo vendí, porque está en la resistencia, esa resistencia, hace tres años, llegó a ser un, un soporte, ¿ok? O sea, que con ese soporte, el precio cayó, tocó mi soporte, y pum, despegó hacia arriba. Y miren, miren todo lo que subió, o sea, realmente, es increíble. Subió por lo menos 500 pips, o más. Sí, como unos 525 pips, o sea, tremendo. Entonces, esa es la importancia de los soportes y resistencias, que él te puede dictar hacia dónde va el mercado, etcétera. Vámonos para una hora otra vez. Vemos que, ¿qué tenemos por ahí? Esta es la importancia de los soportes y resistencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Pronto, alguna duda, etcétera, inquietud que tengo, algo que de pronto no entendieron. Ahí me confirman, si no, pues, podemos ver otro ejemplo. Todo bien, Jessica dice, todo bien, Johanna, todo bien, excelente. Si van teniendo preguntas, me avisan. Algo que tal vez no entendieron, o sea, algo que no entendieron de este, de este concepto, de lo que vendría siendo soporte y resistencia, o sea, techos y pisos, eso es todo. ¿Ok? Si tienes de pronto algún tema del que quieres que le hable, pronto Fibonacci, etcétera, ¿para qué funciona el Fibonacci? O sea, ¿y cómo lo puedo utilizar a, realmente a mi acomodo? Fibonacci, ¿ok? El Fibonacci es, o sea, algo realmente sencillo. Muy sencillo. Vámonos para el GBPJPY. Les quiero mostrar algo muy sencillo. ¿Por qué tantos? Con algunos pocos sí bastarían, pero para mí la información es muy importante. O sea, para mí, la forma en que yo opero es muy sencilla, pero sí tiene un poquito de trabajo. Yo trazo muchas líneas porque son altos y bajos. O sea, yo encuentro todos los altos y bajos. Aunque no lo creas, son niveles muy importantes. Tal vez en este momento no sean importancias, tal vez en el futuro pueden ser de referencia. Ustedes por eso es que los trazo. ¿Ok? Hagamos el Fibonacci. Vamos a eliminar todo esto de acá. ¿Qué voy a hacer yo con el Fibonacci? El Fibonacci, ¿para qué me funciona de todas maneras? Básicamente, él me indica dónde puede tener un retroceso el precio. recuerden, el precio no sube en línea recta. O sea, nunca hace eso. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos para abajo. O aquí mismo. Este, o sea, de aquí a aquí es una línea alcista, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo? de que esto es alcista. Si yo voy desde este punto acá abajo hasta este punto acá arriba, sería línea ascendente, sería línea, una tendencia alcista, ¿verdad? Pero, si no, en general el precio va para arriba. Pero, si nos fijamos, el precio no sube, o sea, el precio lo que hizo fue esto, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió hasta finalmente subir, y ya bajó un poquito, pues. Ya bajó un poquito más. De igual, él subió hacia arriba. Bueno, lógicamente. Pero el punto es de que el mercado no sube en línea recta. Él siempre tiene retrocesos. El Fibonacci me ayuda a estos retrocesos para realmente saber cuándo entrar y salir de la operación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Para buscarle Fibonacci, yo explicar cuál es el punto más alto y el punto más bajo del precio. ¿Ok? ¿Cuál vendría siendo? ¿El punto más alto es este? ¿El punto más alto es este? ¿Ok? Ese es el punto más alto. ¿Cuál es el punto más bajo? O sea, el piso. ¿Quién me puede decir cuál es el piso? ¿Cuál es el punto más alto? ¿Cuál es el punto más alto? Ok, Johanna dice que entre 149 y 148. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí pongo mi piso. ¿Ok? Entonces, ya tenemos lo que es el punto más alto y el punto más bajo. yo voy a dibujar mi Fibonacci. Lo voy a buscar acá. Aquí busco retroceso Fibonacci y como esto es bajista, voy desde el punto más alto del precio, o sea, el techo, voy a bajar hasta el piso. Y quiero que ustedes me digan algo. si yo dibujo mi Fibonacci así desde el punto más alto hasta el más bajo, tengo tres niveles muy importantes. Primer nivel, 38.2. Segundo nivel, el nivel 50. Y tercer nivel, 61.8, que son estos tres niveles que están de rojo. O sea, que el precio posiblemente puede retroceder en algunos de esos niveles. O sea, es de mucha importancia, de veras. Yo dibujo mi Fibonacci y ¿qué sucede en el precio? O sea, ¿qué sucede? El precio, ¿dónde rechazó? ¿En cuál nivel? Para que después no digan, no, pero es que eso te lo inventaste. ¿En qué precio rechazó cuando yo trasé este Fibonacci? Rechazó en el nivel 50. Nuevamente, el precio es puros niveles. Eso es todo lo que es el precio. Rechazó en el nivel 50. Bajó, bueno, ahí subió otra vez. O sea, que si yo hubiese entrado en esta operación, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese sucedido desde que yo hubiese puesto mi Take Profit en el nivel 38.2? O sea, que ya se me hubiera activado con ganancias. Él subió un poquito más, pero ya yo hubiera asegurado mi Take Profit 1. Ahora, si me preguntan, yo lo dibujé de mecha a mecha, como pueden ver acá. Mecha a mecha. No tienen que hacerlo mecha a mecha, lo pueden hacer de cuerpo a cuerpo. O sea, por ejemplo, aquí el cuerpo y aquí el cuerposito. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Lo pongo, aquí está el cuerpo, de cuerpo a cuerpo y lo mismo. O sea, siguió rebotando en el nivel 50, como podemos ver ahí. Ustedes, para que vean que el mercado no miente. O sea, bueno, hombres mienten, mujeres mienten, pero, o sea, los números no mienten. Aquí rebotó en el nivel 50. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia del Fibonacci. Hagamos otro pequeño ejemplo. ¿Ok? Vamos a remover todo y esta vez voy a buscar en este caso el punto más alto y el punto más bajo. Entonces, el punto más alto sería este y el punto más bajo sería este. Perfecto. Esto es tendencia alcista, ¿correcto? Como esto vendría siendo tendencia alcista, yo voy a dibujar mi Fibonacci desde abajo hacia arriba. O sea, desde el inicio hasta el fin. Que lo dibujo perfecto. ¿Quién me puede decir a mí dónde fue que rechazó el precio? Yo espero un retroceso. ¿Dónde rechazó? Alguien que me diga rechazó en el nivel 38.2. Si nos podemos fijar acá. ¿Qué fue este? O sea, el precio subió. Yo entré en venta en esta línea negra. Déjame si la pongo roja. En esta línea roja yo entro en venta. O sea, se fue el Fibonacci. Dibujo mi Fibonacci para saber dónde coloco mi Take Profit. ¿Qué sucedió? El precio, pum, bajó. Tocó mi 38.2. O sea, tocó mi Take Profit 1. El Take Profit 2 sería el 61.8. El Take Profit 3 sería el 100% del retroceso, que sería el inicio del retroceso. ¿Qué estoy mirando yo en este par? Algo muy, muy sencillo. O sea, realmente, cuando ya puedan esto, o sea, esto va a ser muy fácil para ustedes. ¿Qué puedo encontrar acá? Yo me doy cuenta que aquí tenemos un qué? un patrón armónico en formación. O sea, que en teoría este par puede subir un poquito más, tocar mi línea roja, mi resistencia y pum, bajar hasta de pronto el 50 o hasta el 61.8. Todo es cuestión de realmente ver qué puede suceder. Pero esta es realmente la importancia del Fibonacci. ¿Por qué? Porque él me puede indicar, oye, ¿sabes qué? El mercado puede llegar hasta cierto punto y luego ahí hace el retroceso. ¿Alguna pone el Fibonacci hasta el momento? O sea, realmente algo muy sencillo, muy sencillo de realmente de entender. Simplemente buscando los bajos y los altos, el movimiento previo para ya iniciar a lo que es el tener una mejor entrada. no tanto la mejor entrada sino la mejor salida, más bien. Lo puedes dejar por defecto. Yo lo que hice fue modificar los colores. Pues los colores de mayor importancia para mí. Para mí los colores de mayor importancia son el 38.2, 0.5 y 0.618. Los colorí de rojo porque los quería poner de rojo porque son los que para mí yo me voy a fijar más que todo en esos niveles. Los demás niveles sí tienen importancia porque todo nivel tiene importancia para mí pero los de mayor importancia son 38.2, el 50 y el 61.8. así es que yo lo tengo. ¿Vale? Y ese es el Fibonacci. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Duda de pronto o algo que no entendieron cómo lo tracé? Etcétera. O podemos hacer otro ejemplo. Vamos para un día. Todo muy claro. Si es que, o sea, realmente esto es sencillo. Si ustedes se enredan no deberían no deberían por qué enredarse. cada TP ya te digo. El TP1 si me voy para una hora otra vez. El TakeProf1 sería el 38.2. El TakeProf2 sería el 61.8 y el TakeProf3 sería el nivel el 100% del retroceso. Esos son los tres TakeProfes que te brinda el escáner armónico. Si yo me voy para el escáner armónico ahora mismo. Esos son los TakeProfes que él te brinda. ¿Por qué me salto el 50%? Si es cuando hace el retroceso. Me salto el 50% porque ese es el TakeProfit que yo utilizo personalmente. Ahora les voy a explicar cómo es que yo identifico el TakeProfit. El Fibonacci lo puede hacer en cualquier temporalidad. No tienes ningún tiempo, no puede, o sea, no tienes límite. Puede hacer en cualquier temporalidad. Vamos a ingresar. Miren, para que tengan una idea, yo el TakeProfit lo coloco entre el 38.2 y el 61.8, o sea, el 50. Ahí es donde yo coloco el TakeProfit mío. ¿Por qué? Porque les doy el ejemplo. Digamos que un jugador, yo soy un jugador de fútbol, ¿vale? Soy Cristiano Ronaldo y yo puedo patear un balón, lo puedo patear un kilómetro, dos kilómetros o tres kilómetros. ¿A cuál kilómetro le apostarían ustedes? ¿Al kilómetro uno, al dos o al tres? Yo le apostaría, bueno, dirán, el uno porque tiene, está más cerca, ¿verdad? El uno está más cerca. Tengo mejor posibilidad de llegar al uno, lógicamente. Yo personalmente le apostaría a mitad del camino, o sea, puede alcanzar el uno, pero también puede llegar al dos, o de pronto me quedo a mitad del camino. Entonces, yo lo pongo, que yo alcanzo el uno, pero voy un poquito más allá. Entonces, yo lo pongo entre el TakeProfit 1 y el TakeProfit 2, sería el nivel 50. El nivel 50 es mi TakeProfit, personalmente. Que ya entendiste, perfecto. El escáner, vamos a buscar el escáner, creo que lo están actualizando. No. Ok, entonces aquí tenemos el escáner, o sea, y para que vean que no miento. Si yo dibujo mi Fibonacci, que es desde este punto bajo hasta este punto de arriba, ¿qué me puedo dar cuenta yo? Me puedo dar cuenta de que el nivel 38.2 es el TakeProfit 1, déjenmelo acomodo bien, es el TakeProfit 1, el 50 es, pues, el TakeProfit mío, TakeProfit 2 es el 61.8 y el TakeProfit 3 vendría siendo el 100%, el 100% del retroceso. Que lo pongo de rojo para que lo puedan identificar bien. perfecto, y el 1 rojito también. Vamos a colocarlo a la derecha. Ok, como pueden ver aquí tenemos TakeProfit 1 38.2, TakeProfit 2 61.8 y el TakeProfit 3 es el 100% del movimiento. O sea, es muy sencillo, de hecho, yo les voy a pasar el video al grupo del, hace como dos zooms que hice, fue básicamente la manera en que yo opero, o sea, yo opero con el escáner, con Fibonacci, soporte y resistencias, lógicamente, líneas de tendencias y el RSI que es mi mejor amigo. El RSI lo configuro en 5 para que, por los que me preguntan, le voy a formato y en vez de 14 lo pongo a 5. Le doy click en OK. Yo utilizo el RSI así, así en 5. Eso es lo que yo personalmente lo hago. Me indica cuando están sobre compra o sobre venta. Entonces, realmente, miren, el trading, no les voy a decir que es fácil, tampoco es difícil. Es simple, simplemente simple. Sí, simple. Este, cuando lo entiendan. Si simplemente entiendan de que todo pasa por algo en el mercado, que todo realmente tiene sentido, se harán cuenta de lo que me refiero. Entonces, aquí tenemos el GDP JPY. Vámonos para el GDP AUD. A ver cómo va. Y, perfecto, lo que yo le dije a Liz, ahorita le dije, ¿sabes qué? El precio, por ejemplo, nosotros entramos en venta aquí en esta línea roja. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el precio llegó solamente hasta este nivel y pum, regresó? ¿Por qué? Porque este es un soporte, o sea, son niveles muy importantes. Que yo le dije, ¿sabes qué? Va a subir un poco más, de pronto toca la línea roja y cae. Bueno, no la tocó, pero sí subió y ahora está cayendo. Entonces, realmente son niveles muy importantes en el mercado. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda con el Fibonacci? El stop loss normalmente lo colocaría unos 20 pips. Unos 20 pips de distancia. Es lo que yo haría con el stop loss. Unos 20, 30 pips, más o menos. Es lo que yo personalmente haría. De igual este, de igual vamos a dibujar el Fibonacci, que en este par no lo dibujé. Para el GPJPY. Y les muestro cómo, que aquí tengo el take profit. Vamos al formato. Eso. Sí. Sí. Gracias. Ok, entonces tengo dos opciones. Yo podría colocar, tiene un punto de más, sí. Yo podría colocar mi Fibonacci en el nivel 236, negativo 236, que normalmente es lo que hace el escáner, pero yo no, o sea, en este par no, espéranse, yo no quiero arriesgar tantos Pips. Son 40 Pips de riesgo. ¿Qué hago yo? Yo haría lo siguiente. Yo quiero mirar dónde tengo mi soporte o resistencia más cercana. En este caso tengo una resistencia acá, un soporte y resistencias. Una resistencia, un soporte, o sea, ¿qué haría yo? Si yo entro aquí en esta línea, pongamos esta línea negra, yo entro aquí en mi línea negra, yo colocaría mi stop loss en la resistencia más cercana, porque recuerdo, o sea, es donde el precio tiene mayor posibilidad de regresar, irse en contra. O sea, que si yo entro en venta, coloco mi stop loss en la línea roja, estaría arriesgando 17 Pips, pero para potencialmente ganar 65 Pips. O sea, es un buen manejo de riesgo. Yo prefiero realmente arriesgar 17 Pips para ganar 65. Entonces eso también lo pueden hacer. Realmente identificar a dónde está la resistencia o el soporte más cercano, que es donde el precio se tiene mayor, mayor, este, posibilidad de regresar. Ahora, otra cosa. El Fibonacci, el mercado no siempre respeta al Fibonacci. ¿A qué me refiero? Voy a eliminar este Fibonacci. Vamos a dibujarlo nuevamente. Desde aquí este y este bajo. Hasta este alto. En parte, sí lo respetó, pero no de la manera en que yo quisiera. ¿Por qué? El precio subió, bajó y tocó mi nivel 38.2. Pero luego, ¿qué pasó? Subió un poquito y ahí viene que, pum, desplomó. O sea, no respetó mis niveles, simplemente lo rompió. Así que, realmente, hay que estar atentos. O sea, es muy efectivo, pero no siempre va a funcionar. ¿Ok? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta con el Fibonacci. Pero, de todas maneras, es una herramienta muy, muy excelente que podemos utilizar a nuestro beneficio para realmente ser mejores en el mercado. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? Saludo ahí para un gran líder, Antonio, es de Los Ángeles. Y sí, básicamente eso es todo. Eso es lo que es el Fibonacci. Soporte y resistencias, que es muy importante para mí. Y sí, o sea, con esas dos herramientas, ya tú puedes hacer tu propio análisis. Dibuja la línea de tendencia, lógicamente. Pero, ya con eso te vas arrancando. ¿Qué les recomiendo? Ok, ahora te explico eso. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Utilizo patrones de velas? Sí y no. O sea, no está en mis... No está como que en mi lista de confirmaciones. Pero cuando yo pueda identificar un patrón de velas, sí lo agarra. Este... Algo que me gustaría que hiciéramos es de que aprovechando los grupos, WhatsApp y cosas así, Facebook, es que si tienen análisis, o sea, mándenme el análisis y yo con mucho gusto estaría, o sea, a mí me gustaría realmente poder ver su análisis. O sea, porque la verdad es que, o sea, ustedes me pueden decir, ah, bueno, sí, yo sí entiendo. Pero, quiero que ustedes realmente hagan su análisis. Me digan, ¿sabes qué? Yo pienso que esto es venta. Perfecto. Entra en ventas. O sea, ahora la demo, entras en venta. Si vas en positivo, pues, pum, excelente. O sea, acertaste en el análisis. Si se va en negativo, pues, ¿sabes qué? Bueno, perdiste dinero. No pasa nada. Regresa al mercado, regresa a las gráficas y analiza por qué fue que tú realmente perdiste. O sea, en qué fallaste. ¿Qué sucedió con tu análisis, verdad? Y así es que vas a aprender. O sea, me gustaría que realmente practicaran así. La práctica es al maestro. Y realmente no tienes que ser muy bueno para, no tienes que ser bueno para comenzar. Tienes que comenzar para ser bueno. Así de simple. ¿Qué me pregunta para ti es más importante el RSI que el RSI? Para mí no es que sea más importante, es que yo personalmente utilizo el RSI. Yo personalmente siempre lo he utilizado. Nunca he utilizado el estocástico. Aunque el estocástico sí tiene niveles de sobrecompra y sobreventa. Cumple casi la misma función que el RSI. Yo personalmente no utilizo el estocástico. Así que no te podría dar como que un punto de vista malo ni bueno acerca del estocástico. Sí te podría hablar del RSI, que es lo que yo utilizo. Sí, hay que seguir practicando. O sea, hay que seguir realmente haciendo análisis. O sea, fallando, ganando, así. Para realmente avanzar. Porque esto, o sea, lo que yo les mostré ahora mismo es ojo. O sea, tienes que entrenar el ojo. Cuando ustedes pegan patrones así, ta, ta, ta. Ustedes lo van a ver. Ahora de pronto no lo están viendo claramente. Pero créanme que lo van a ver. O sea, es cuestión de realmente entrenar el ojo. Para poder identificar todo. Entonces sí, yo utilizo el RSI. Recuerden, yo utilizo el RSI en 5. Para que lo tengan en cuenta, lo anoten. Yo utilizo RSI 5. No utilizo el 14. Ahora el 14. El 14 es 14 por una razón. Es por algo de la luna, algo así. Siempre que hay luna llena, el dólar se fortalece. Una teoría que hay. De hecho, yo lo comprobé la semana pasada. Y es verdad. Por eso está en 14. Pero yo lo utilizo en 5. En 5, él sigue el precio más de cerca. Si yo coloco mi indicador del RSI aquí en esta gráfica, se van a dar cuenta. Ok. RSI. Van a ver que todo tiene sentido. High for now. Yo lo coloco en 5. Eso es mi... Eso es como que... Pero no le digan a nadie. Porque ese es mi secreto. Lo coloco en 5. Y quieren ver algo hermoso. Algo realmente, o sea, sumamente poderoso. Cuando estaba aquí, que yo dibujé mi Fibonacci hacia la alza en una compra. Compra, ¿verdad? O sea, el precio estaba en sobreventa. O sea, que... El RSI me indicó que también era compra. Entonces, el RSI te da la siguiente confirmación acerca de si es una buena compra o si es una buena venta. Entonces, realmente eso es algo poderoso para mí. Saber las confirmaciones. No entendiste lo del 14. No lo tienes que entender. Solo entiende de que yo utilizo el RSI en 5. Y te va a ir mejor en 5. Ok. Personalmente, yo lo utilizo en 5. Lo puedes utilizar en 14. Yo lo utilizo en 5 porque sigue el precio más de cerca. Sí, es más preciso, exacto. Entonces, como es más preciso, él te da una mejor en... No tanto la mejor entrada, pero sí te da como que la mejor salida. Sí, el RSI se puede utilizar para cualquier par y en cualquier tiempo. Esto es algo universal. Ok. Entonces, se puede hacer en cualquier par y cualquier tiempo. Alguna duda, inquietud, no sé. Hacer en cualquier cosa. O sea, cualquier punto que hemos tocado hoy. Fibonacci, soporte y resistencia. No sé cuál es tu pregunta, Giovanna. Sí, me la podrías repetir. ¿Quieres un ejemplo en vivo para mayor claridad? Excelente. Aquí tengo el escáner armónico, ¿verdad? Vamos a eliminar el Fibonacci con el RSI. Ok. Principalmente el Fibonacci me dice, El TECPROF1 es 38.2. El TECPROF2 es el 61.8. El TECPROF3 es el 100% del retroceso. Aquí el patrón armónico me dice, ¿sabes qué? Es una venta. Ok. Digamos que yo, ¿cómo me aseguro yo que es una venta? Ok. Si nos fijamos aquí. Nos fijamos acá, abajito. Yo tengo dos niveles, nivel 70 y nivel 30 en el RSI. Déjame lo pongo otro color más oscuro, un color negro, un grueso. Yo tengo dos niveles en este mercado. ¿Vale? Cuando el precio está por encima de esta línea negra, del nivel 70, me indica de que ya los compradores están cansados. O sea, que ya el precio tiene que caer. O sea, que sería una buena venta. Pero cuando está viceversa, pues abajo, sería un buen tiempo para comprar. Ya los vendedores están cansados y ¡pum! Los compradores toman poder. O sea, que si el escáner me dice, ¿sabes qué es una venta? Y el precio está en sobrecompra, indicando venta. Yo le entro a la venta. Eso sería un ejemplo de tiempo real. O sea, que esta venta sería buena. ¿Vale? En el euro en el ZD. ¿Cómo determino el para operar? Sencillo. Yo opero a todos los pares que me da el escáner. Si el escáner me dice, ¿sabes qué? Es una venta en el euro dólar. Perfecto. Ya yo sé que es una venta. Y posteriormente, después de eso, voy a estar lo que es haciendo mi análisis para realmente confirmar que sí es una venta. Una cosa es que el escáner me diga es venta. Otra cosa es realmente dibujar mi soporte de resistencia, línea de tendencia, utilizar el Fibonacci y que él realmente es que sí es venta. O sea, yo utilizo cuatro hasta cinco puntos de confirmaciones en mis operaciones. El escáner armónico, soporte y resistencias, PSI, líneas de tendencia y el último era... Se me escapo en este momento, pero con esos cuatro vamos bien, con esas cuatro. O sea, ya con esas cuatro confirmaciones que todos me indican venta, créeme que yo le entro en venta. Y el canal, cuando hay canal, exacto. Entonces, así es que yo escojo el para operar, cuando el escáner me lo muestra. Porque tiene mayor posibilidad de tener ganancias. El escáner tiene una rentabilidad, o sea, casi el 80%. De que de ocho patrones, de diez patrones, ocho salen buenos. Tocan el Take Profit. ¿Ok? ¿Cómo se utilizan el Seulemer, el Bailemer y demás? Sí, las confirmaciones mías son patrón armónico. Es patrón armónico, soporte y resistencias. Fibonacci, pues ya el Fibonacci ya está con el patrón armónico. Entonces, patrón armónico, soporte y resistencia. El R sigue en cinco. Línea de tendencia, cuatro. Con esas cuatro va bien. Entre más confirmaciones tengas, créeme que mucho mejor. Ahora, ¿qué espero yo con esas cuatro confirmaciones? Un ejemplo. Y divergencia. Perfecto. ¿Qué esperaría yo? O sea, si el escáner me dice que es venta, yo espero que cuatro confirmaciones me digan que es venta también. Para tener mayor posibilidad de entrar a esa orden. Ahora, ¿qué sería? Aquí me pregunta Giovanna. Acerca de tipos de órdenes. ¿Cuándo saber qué es un buy stop, el sell stop, buy limit? Y el buy, el sell limit, ¿ok? Tenemos, son cuatro órdenes pendientes. Ahora te, ahora te indico que es divergencia. ¿Ok? Son cuatro órdenes pendientes. El buy stop básicamente es una compra colocada por encima del precio. Y se espera que el precio siga subiendo. Un ejemplo. Yo estoy en este círculo azul. Y yo digo, ¿sabes qué? Cuando el precio llega a la línea verde, yo quiero entrar en compra. Entonces el precio, pum. Llega a la línea verde. El broker abre la compra. Y listo, estoy en compra. Sell stop es lo opuesto. Lo contrario. Yo estoy en el círculo azul. Y yo le digo a mi broker, ¿sabes qué? Cuando el precio llega a la línea roja, yo quiero entrar en venta. Entonces es una venta colocada por debajo del precio. Se espera que siga bajando. Ahora, el buy limit es más complejo. Pero es efectivo. El buy limit es una compra colocada por debajo del precio. Y luego este sube. Entonces yo estoy en el círculo azul. Y yo digo, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? El precio puede caer hasta el soporte siguiente. Cuando llegue el soporte, él puede rebotar y va a la alza. Yo quiero entrar en compra ahí. Eso es. Sell limit es lo contrario. Voy a mostrar el ejemplo de lo que vendría siendo en este caso. De lo que vendría siendo el buy limit. El buy limit. Era una compra. ¿Cuál sería el buy limit? ¿Ok? Si yo dibujo mi Fibonacci acá. Sencillo. Es un ejemplo muy claro y perfecto. ¿Por qué? Porque miren esto. Aquí tenemos el precio, ¿verdad? Tenemos el nivel 38.2. Yo hubiese entrado en venta acá arribita. O sea, yo hubiese entrado en una venta acá arriba. En la línea negra entro en venta. Pongo mi take profit aquí en el 38.2. Normal. Ya se lo sabemos. Pero yo puedo colocar un buy limit aquí en el 38.2. Porque yo digo, ¿sabes qué? El precio puede caer. Yo quiero entrar en compra. Y pum, el precio subió. O sea, que yo hubiese aprovechado esa pequeña subida. ¿Por qué? Porque fue una compra colocada por debajo del precio. El precio bajó. Se activó la compra y pum. Ahí estoy en ganancias. Entré en ganancias, pues. Entré en ganancias de unas... Unos 45 PIS, más o menos. Muy efectivo. Eso es el buy limit. Básicamente, programar una compra o una venta por adelantado. ¿Ok? Si cruza la línea de igual... O sea, cuando llega al nivel, se te activa la compra. Si él sigue bajando y no se va en compra, pues está en pérdida. Pero es básicamente... El poder del orden es pendiente del siguiente. Mira, no todos tenemos tiempo para estar pendiente del mercado. O sea, yo personalmente... O sea, me hago cargo de otros negocios tradicionales. No solamente me dedico al trading en el Forex. También opero criptomonedas. Y manejo otros negocios, ¿verdad? Yo no estoy en el mercado 100%. O sea, no estoy... O sea, yo no miro todo el día. O sea, no estoy en el computador todo el día. Créanme que no. Entonces, como no estoy con el computador todo el día, a mí me gusta programar mis compras. Por si de pronto me quedo dormido, o estoy de viaje, o estoy en la finca, o lo que sea, y no tengo internet. Entonces, cuando yo la programo, ya el broker lo hace automáticamente por mí. Sin mi presencia física. Algo muy, muy importante para mí. Le voy a decir qué es la divergencia. Buscarte un ejemplo de divergencia. En internet frente a alguien japonés había divergencia. Hace una semana. Vamos a buscarlo. Divergencia es básicamente lo que el precio hace lo opuesto al indicador. Ejemplo. Aquí tenemos una hermosa agencia. De hecho, ya lo tenía acá. Creo que sería algo así. Y vuelvo a buscar el cano. En este caso es esta. ¿Ok? Y mi línea vertical aquí en este precio. En este alto. Déjame lo pongo en color negro para que lo vean. ¿Ok? Básicamente vamos a hacer como una comparación. Quiero que me digan algo. Y posteriormente lo hago aquí también. Perfecto. Ahí en negro. Y aquí también. Ok. Perfecto. Si yo dibujo una línea. Una línea de tendencia. Aquí agarro este alto. Y el precio está bajando, ¿verdad? Si yo dibujo la línea así. El precio bajo. Del punto alto hasta abajo. Pues el precio estaría bajando. Actualmente el precio bajó, ¿verdad? Pero. En el RCI. En el indicador. Él no bajó. Él subió. O sea que. Él hizo totalmente lo contrario. A lo que hizo el precio. Cuando eso sucede. En este caso. Fue una venta. Él me indicó una venta. O sea que. Uno estaba en una resistencia. Que la vemos acá. Esta línea verde. Ahora roja. Dos. Divergencia. Tres. Sobre compra. O sea que me indicó una muy bonita venta. Eso es básicamente divergencia. Cuando el precio. El indicador. Hace lo opuesto al precio. ¿Cómo podemos ver en este ejemplo? Ok. Espero que lo hayas entendido. Es muy simple. O sea. Esto lo vas a ver normalmente en el precio. Muy a menudo lo vas a ver. Entonces. Es bueno tener el ojo así entrenado. Este. ¿Tiene alguna pregunta final? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Sí. Tiene lógica. O sea. Si una operación. Si una operación. O sea. Tiene lógica. Usted dice. ¿Sabes qué? No. Guau. O sea. Fue compra por esta razón. Por esta razón. Por esta y esta y esta. Créanme que todo tiene lógica. Cuando a usted le ponen lógica. O sea. Todo es simple. Si le ponen lógica. A todo esto. Créanme que lo van a entender. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Cerca del Fibonacci? ¿Soporte y resistencia? ¿Escétera? Ahí me la pueden confirmar. Si no. Pues no me gustaría quitarle más tiempo. Ya pasamos la hora de sesión. Sesión muy muy interesante. No les quitaré más. Y nos veríamos. En la próxima sesión. Ya quedamos en confirmar fecha. Pero sí. Aprovechen para preguntas finales. Voy a quitar el micrófono. Por si. Quieren preguntarme. La idea es que. Interactúen conmigo. O sea. No. Recuerden. Boca cerrada. No se le da de comer. Así que. Tienen que. Abrir la boca. Para aprender. Así que. Si no tienen preguntas. Ya podemos finalizar la sesión. Y le echamos para adelante. ¿Vale? Así que. Para mí fue un gusto. Un placer. Darles la clase de esta noche. Y. Realmente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sacaron tiempo. Esta validez anoche. No sé qué día es hoy. No sé. Creo que es martes. O miércoles. No lo sé. Porque para mí. Todos los días son viernes. Este. Pero el punto es de que. Aquí en mi país. Ya son las 12. En México. Son las 11. O sea. Podrían estar durmiendo. Hasta ahora. Pero no. Se están educando. Están entrenando la mente. Para realmente. Tener resultados diferentes. O sea. Si quieren. Diferentes resultados. Tienen que hacer cosas diferentes. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Ahora. Así que. Les agradezco el tiempo de ustedes. Para realmente. Seguir aprendiendo. Así que. Envíenme. Sus análisis. Mañana. Todo eso. Y por supuesto que. Le echamos para adelante. 100. 100. Hasta el 1000%. De eso se trata. Así que. Para mí fue un placer. Les habla Santiago Costa. Y realmente. Espero que tengan una excelente noche. Voy a subir esta grabación a YouTube. Y a Facebook. Les paso el link. Para que lo compartan con todo su equipo. O sea. La que la dupliquen. Y le echen 100% para adelante. ¿Cómo te encuentro en YouTube? Yo voy a pasar el link al grupo. ¿Vale? Se los paso. Y listo. Así que. Bueno. Todo por esta noche. Me despido. Nos vemos en la ciudad de La Cima. Saludos.